La Cuarembó es un departamento bastante especial Tiene campos infinitos, inmensos, no sabes dónde empieza ni dónde termina No ves una casa, pasan kilómetros y no ves ni una persona Además es un departamento que te hace entender que este país es muy grande Porque solamente atravesar este departamento es una tarea que te lleva mucho, mucho rato Hay que tener en cuenta que dentro de Cuarembó entran algunos que otros países europeos El que diga que Uruguay es chico es porque no lo entiende, porque no lo conoce Y porque repite cosas que le dijeron otros Uruguay es un país realmente muy grande Hay que salir a recorrerlo, simplemente Y ver todo lo que tiene Este departamento es mi debilidad Amo Tacuarembó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!